Yo te he hecho un RCX con los boltons y toda esa vuelta. Me subí y partió contra el piso al RCX. Ok, 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 espérate, déjame pararte el caballito a ti ahí. Este no es tu Subaru, loco. Esta no es tu generación, esto es un Bocai. Pero como quiera. No, ningún como quiera. ¿Por qué? Yo estoy hablando de tu Subaru. Es que tú no puedes comprar una cosa con la otra. Lo mismo que el mismo match que el de la Mini Cooper. Sí, sí, sí. Te lo estoy diciendo. ¿Va a ver chavos de por medio? ¿Va a ver chavos de por medio? Yo voy a hacer un side bet. Por eso te pregunto si hay chavos de por medio. Yo le voy al RCX todos los días de mi vida. Pero eso no tiene que ser reciente, puede ser en un futuro, ¿verdad? Y se cuadra. Cuando tú estés listo, yo estoy listo ese tiempo. Y si no te sorprendo, y el que termina con el RCX soy yo. Bienvenidos a este nuevo episodio. Vamos a hablar de lo que esto es una continuación de los chismes de la fiebre, lo que a ustedes les gusta. Pero antes de comenzar este episodio, obviamente tenemos que darle las gracias a los auspiciadores de este contenido. Como siempre, ustedes saben, CTP Tuning, Tuneo físico o remoto. Ya ustedes saben la receta de los 7 segundos. Consíguelos a ellos en todas las redes sociales como CTP Tuning o en Facebook como CTP Performance Tuning. O contáctelos a el 407-994-9242. Pregunta por Chuco y dile que vas de parte de Mose que viste este anuncio para que te traten como un rey. Ahora bien, también tenemos que darle las gracias a Auto Body Solution Corp. Este corillo es el Walmart de la fiebre, hermano. Este corillo tiene todo lo que tú estás buscando. Goma, alineamiento, cambio de aceite, flocheo de los líquidos del carro, ya sea coolant, ya sea líquido de transmisión, etc. Tienen grúas, bien importante que eso lo sepas. Contáctalos a ellos al 787-949-6090. Están ubicados en la H, Humacao, en la avenida 107 Cruz Ortiz Tela, Humacao PR. Y nada, tírales a ellos, déjales saber que vas de parte mía también para que, mire, corones ahí con ese corillo. Y más que ustedes saben que las carreteras en PR están bien malas. Y, hermano, siempre, de tantos carros que hay ahí, por lo menos tienen que haber, qué sé yo, como de un 100% de los carros, por lo menos un 70% de ellos necesitan gomas, están engomados o se les explotaron las gomas porque cogieron un boquete. También, por último y no menos importante, tenemos que darle las gracias a Shaft Garage. Este corillo se especializa en los bolsos agon y en Audi. Este corillo, hermano, si tú tienes un arbolito de Navidad en tu carro Audi o bolsos agon y te da pereza o entiendes que es demasiado dinero llevarlo al dealer por un diagnóstico y te cobran, te vayan a cobrar un canto de ojo. Mira, pues tírales a este corillo que están locales en Orlando, Florida y sus precios son bastante razonables. Y sin mencionar que, mira, tú le llegas, le dices que vas de parte de Mose y ellos te atienden y te van a dar el diagnóstico. Y a resolver cuál es el problema, despreocúpate de tener que pagar por el diagnóstico al momento. Cuando tú le digas a ellos, si quiero que arreglen mi carro, el precio del diagnóstico se va a abonar al precio del carro y no se te va a cobrar eso hasta que se termine el trabajo. Obviamente se te cobrará un depósito por el trabajo en general, pero no es como que te van a cobrar todo ese dinero de golpe como lo hacen los dealers. Así que aprovechalos a ellos y síguelos en todas las plataformas como Shaft Garage. Y como referencia puedes entrar a su página de Instagram o YouTube, donde puedes ver todos los clips y los videos donde salen ellos montando todos los carros y todos los motores relacionados con Volkswagen y Audi. Sin darle tanta vuelta al asunto, ¿ya ustedes saben quién está aquí? Controversia. Cuéntame, ¿qué está pasando en el paraíso? Bueno, como vieron ya en el primer video, hablamos de ese tipo de controversia que no todo el mundo puede ver porque no todo el mundo va para la fiebre. Y les traigo otro bochinche. Cuéntame, cuéntame. Yo no sé cuántos de ustedes son fanáticos de las Mini Cooper, las Mini Cooper S en específico. Aquí hay espacio para todos los públicos. Ajá. ¿Y de las BM también? También, no, las BM somos fanáticos, claro que sí. Ok, las BM, es de una Mini Cooper S contra un BMW 335. ¿Qué pasó con ese pana? Cuéntame. Exactamente eso mismo. Eran panas, son panas. Dícense el pana. No lo sabemos todavía. Son panas. Ellos, el que tiene la BMW tenía una Mini Cooper. Ok. Igualita que la de otro, lo único que es, pues, la de... Vamos a llamar, ¿qué nombre le ponemos al de la Mini Cooper? No, Mini Cooper. Mini Cooper. Y se compró un BMW 335, eso es 6 en línea, pensando que le va a ganar al pobrecito 4 cilindros Mini Cooper. Pero ese no es el caso. Ese no es el caso. Y en verdad, la controversia está buena porque son panas. Y en verdad, las controversias y los bochinches de panas son más interesantes que los que no se conocen. Ok. Este... Ok, primero que nada, antes de seguir. Como siempre digo en todos los contenidos, en todos los episodios, esta información fue confirmada por los mismos dueños y tenemos todas las pruebas, ¿verdad que sí? Tenemos todas las pruebas. Y esto es confirmado por los dueños y los dueños dieron autorización de que se hablara de esto. Se dieron confirmación. Ok. Con eso dicho, ok, porque lo que sucede es que en el video anterior dijeron muchas cosas, probablemente personas que son cercanas a las personas de quienes nosotros estábamos hablando. Entre muchas de las cosas que se dijeron, nos dijeron, oriéntense, porque no sabemos lo que estamos diciendo. Y que estamos hablando como el papagayo, que no sabemos nada de lo que estamos hablando. Tenemos que dejar claro que aquí no se está hablando por hablar. Aquí estamos dando nuestra opinión y la información que se está hablando fue ya confirmada y hay pruebas. Y bien pendiente al contenido porque en cualquier momento vamos a presentar las pruebas y los videos de las carreras, del play, todo el hecho, de lo que sea que esté pasando. Ok. Solo quiero dejar eso bien claro y te exhorto a que te suscribas y le des like. Es bien importante. Mira, Corillo, yo quiero hacerle un llamado a ustedes. Corillo, sea por bien o sea por mal, el contenido, por favor. Vamos, son dos mil y pico de personas, cinco mil y pico de personas, diez mil y pico de personas que están viendo el contenido. Coño, no sea maceta, dele like. Eso no cuesta nada. Dele like, eso no cuesta nada. Y si no te gusta, dale deditos para abajo. O sea, comenta, usa la caja de los comentarios que para eso YouTube te da a ti la oportunidad de tú comentar y decir lo que, y expresarte y decir lo que quieras decir. Si el contenido está mierda, en qué podemos mejorar, qué te gusta, qué no te gusta, qué te gustaría que cubriéramos. Tienes que darle like. Es bien importante que le den like para que así YouTube pueda distribuir este contenido y nosotros podamos seguir haciendo esto toda la semana. Dame contexto. Háblame de qué es la vuelta con estos panas. Este, básicamente, ellos siempre, como te dije, ellos corrían mucho con los dos minicúpers, bla, bla. Al parecer, estoy seguro, porque yo hangué mucho con ellos en muchos mids, muchas corridas, siempre corrían y el de la minicúper de ahora siempre estaba ganando. Porque en verdad tiene sus cantitos y está buena la guagua. Ok, ok. Mencionaste la palabra clave. Tiene sus cantitos. Sí. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la minicúper? ¿Qué tiene hecho? ¿Qué tiene hecho? Bueno. Bueno, dicho por el dueño, para que sepan, para que terceras personas que no estén en la conversación, no empiecen a hablar como hablaron en el último, estén claros. Antes de tirarnos a mí o a Mose, confirmen con los dueños y que le enseñen los... Ay, borra eso. Dale. Confirmen con los dueños de que se hablaron con nosotros o no. Él está... Este... ¿Qué tiene hecho la minicúper? La minicúper está... La madre me lo acaba de decir aquí. Stage 3, Bolton, tiene RPM Power Intercooler Warner, tubería en Mandrell Kit de Meth Snow Performance a M5, hecha FuelTech a E85 y el BMWT Stage 1 con... ¿M5, M5 o E85? ¿Cuál de las dos? El M5 es el water metanol. Ok. Sí, porque el M5 también es un tipo de gasolina. Ah, pues esa es la gasolina de E85. La Snow es la water metanol, ahora que me acuerdo, sí. Ok. Porque Snow es una marca que usan para el meth, para el water metanol. Ok. Este... Pero, ¿y qué pito toca el M5? El M5... está corriendo M5 y E85. Pero el E85 no es... E85 no es metanol. E85 son... La gasolina. Puede ser gasolina de pompa o puede ser... No, sí es gasolina de pompa. E85 es gasolina de pompa. C85 es de paila. Ok, pues entonces el M5 tiene que ser el water metanol. Sigue ahí, sigue contándome, yo investigo esto ahora. Pues entonces el BMW está Stage 1 con el BM3. El BM3 es básicamente un estilo de cop, que es un ECU que uno conecta a la computadora y la misma computadora que tú compras, pues te tunea el carro, te pone el tune. Para la BM3 Stage 1, lo que tienes que cambiar básicamente es el intake para ser Stage 1 y que se tunee bien. Ok. Este... y por lo menos la BM es lo único que tiene. Ahora mismo... Mira, Babi, creo que estoy buscando aquí y creo que la información que te dieron de el M5 para el water metanol, en verdad no veo nada que tenga que ver con eso. So, probablemente te dieron la información que no es. Pero si dijo Snow, Snow sí es un galón. Si es un galón. Está BP, está Snow, ese sí es water metanol. Porque me lo dijo el de la misma Mini Cooper. Ok. Y eso es lo que él tiene en la Mini Cooper. ¿Está bien o no? Tú estás diciendo lo que ellos te están... Yo estoy leyendo lo que ellos me enviaron. Dale, ¿qué tiene el del BM? Perdóname que no te... estaba buscando información. Pues el BM lo único que le puso fue, compró la computadora de BM3. Ok. Que lo usan mucho para... Es un chip, es un reflash. Exacto, un reflash que puedes comprarlo en Stage. Pues él tiene Stage 1 y él está corriendo. Este... es de 2012 con 130 mil millas y está corriendo... Sí, eso es irrelevante lo de las millas. Está... El de la Mini Cooper está a 280 horsepower y 380 de torque. Sí, las Mini Cooper son bien famosas por producir más torque que a la rueda. Entonces, el de la BM tiene sus 370 y 500 de torque. ¿370? Sí. ¿Y cuánto de torque, perdón? 500 de torque. ¿500 de torque? Sí. Algo raro ahí. Bueno, yo pregunté. Bueno. Ellos te enseñaron gráficas de Dyna o algo así, ¿o no? Acuérdate que... O todo fue de boca, todo fue de boca. Bueno, todo fue de boca. Ok. Sí, sí. Pero eso es lo que ellos te están diciendo. Sí. Ok. Vamos a dejarlo ahí. Y by the way, el motor que traen estos BM es el N54. Y el N55 también, ¿verdad? No, N54. ¿N54 es? Si es el 335i, es N54. Ah, pues N54. Bueno, depende del año. ¿Qué año fue que tú me dices? 2012. 2012. Yo creo que es N55. Ok, dame contextos entonces. ¿Qué fue lo que pasó? Pues, como ellos siempre iban a correr, esta noche salieron a correr y como ya el de la BM estaba mordido porque nunca le podía ganar al de la Mini Cooper, pues decidieron correr y él pensando... Sí, N55, perdóname. N55. N55. El Jolly estuvo bien por primera vez. No, es que depende del año. Exacto. Pues, entonces, como el de la BM estaba mordido porque nunca le pudo ganar cuando tuvo la Mini Cooper, pues corrieron pensando que como tiene un motor 6 cilindros, con más torque, más horsepower, pues le iba a ganar y ese no fue el caso. Fueron tres pases y dos se la dio la Mini Cooper y uno se lo dio la BM a la Mini Cooper y la excusa, la excusa, porque siempre hay una excusa de alguien, la excusa que dio el de la Mini Cooper fue... Creo que tú puedes indagar más en eso, en cuestión de la computadora, ¿qué pasa? Es que la verdad es que en Puerto Rico usan unos términos bien raros a la hora de decir cosas como esas, ¿verdad? Me explico. Cuando ve... No... ¿Qué te puedo decir? Es que repiten mucho como el papagayo y si le dicen ahí un ejemplo, probablemente él se asustó, y no estoy diciendo que esto sea así, pero estoy diciendo mi... Lo que yo pienso, mi teoría, probablemente él se asustó, le preguntó a alguien, oh, ¿qué pasó aquí? Y probablemente ese alguien le dijo a él, pues eso fue que el E85 se reseteó. Eso fue lo que dijo, ¿verdad? Ajá. De la única manera en que yo puedo pensar que se le puede llamar algo así de que se reseteó, es si, qué sé yo, si el tuneo se le jodió, se le reseteó el mapa, pero que eso es imposible, porque si alguien... Y más si él tiene una FuelTech, la FuelTech, la FuelTech corrige la misma, o sea, ayuda a corregir la mezcla de la gasolina. Otra cosa es que, esta otra hipótesis, que posiblemente haya pasado, que se haya quedado sin gasolina, sin E85, que lo que le quedara un poco, y le metió, qué sé yo, la terminó de usar, o empezó a coger gasolina de pompa, y el Flex Fuel cambió, yo no sé, en verdad, no tengo la más minimidad, pero eso está bien raro. ¿Está bien raro eso? En verdad, no me, no sé, no estoy 100% seguro, pero no me consta que eso sea algo que pasa. Pues quizás, pues, fue una excusa entonces, ¿por qué perdió? Que se reseteó el E85. Porque tú me, tú me, estábamos hablando de eso y me diste como que, lo de la, del Flex Fuel, que pasa eso, que puede pasar eso. Sí, eso fue lo que acabé de decir, que, que al menos que, es que no sé, mano, es que para que, para que el Flex Fuel cambie, eso tiene un sensor cuando se da cuenta que ya no, ya no es más, gasolina de E85 en el tanque. Ok. Y no necesariamente ni en el tanque, es E85 escupiendo. Otra cosa puede ser que, que cambió el mapa. Que él, 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 él tenía el mapa que no era. Él tenía, estaba corriendo con el mapa que no era, pero como quiera sigue siendo excusa, porque eso es problema tuyo. Exacto. Si tú, o sea, FuelTech es touchscreen, pum, 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 tocas el mapa. Ok, quiero full boost, vámonos con full boost. Quiero correr el E85, vámonos con E85. Quiero correr así, corremos así. Y así corre la FuelTech, tú puedes hacer todo. Claro, bueno, depende cual sea, pero la FuelTech es bien conocida por tener un montón de, de input y outputs. Y tú puedes, bueno, de nuevo, dependiendo cual sea, pero todo tú, todo tú lo puedes cambiar en la misma pantallita. Está bien, yo no sabía eso de la FuelTech. No tienes ni que, no, no tienes ni que tener ni la Lasto ni nada. Bueno, si tú quieres hacer los ajustes de los parámetros, pues las cosas distintas. Los ajustes de los, y ustedes no me crean. Bueno, vean el contenido que yo tengo aquí, de la gente con la que yo me he reunido y he grabado. Ya es, mano, ya he grabado como con más de 10 diferentes tuneadores. Y cuando tocamos el tema de la FuelTech, mencionan lo mismo que yo acabé de decir. Pues la FuelTech, tú no puedes controlar los parámetros, tú no puedes cambiar la mezcla de la gasolina. Son bien pocas, son muchas cosas las que tú no puedes hacer con la FuelTech per se. Ok. Pero tú sí puedes cambiar, puedes cambiar el mapa. Tú guardas el archivo y en el mismo archivo tú coges y creas diferentes mapas. Y en esos diferentes mapas, tú tocas el mapa que tú quieras. Exacto, diferentes buscas. Es igual que otros carros. Por ejemplo, el BM. Yo me imagino que el tuneo de él, bueno, algunos BM, el tuneo, los mapas se cambian por el cruise control en el mismo guía. Ok. Tú aprietas el cruise control un par de veces en cancel, pan, pan, cruise control en cancel. Si tienes el desktop arriba y para abajo para resetear el cruise control, para setear las millas. Eso tú lo puedes cambiar todo ahí. Igual que con los 350Z también se puede hacer así. Tú puedes cambiar los mapas y un reflash con la misma computadora de fábrica. Este, pero hay que ver. No sé, sabes, no soy muy conocedor de la Mini Cooper, pero si está corriendo FuelTech, como tú dijiste, que tiene una FuelTech, está raro. Está raro que se haya reseteado. Bueno, pues cambia de túnel entonces, porque el que te tuneó, te ha tuneado mal entonces. Y en verdad... Pero normalmente, perdóname que te interrumpa, pero normalmente, y esto yo lo hablé ya con Chuco, y él te puede dar fe de esto y puedes buscarlo en los otros episodios que tengo aquí. El 99.9% de los problemas de los carros son mecánicos o del dueño. Nunca es del túnel. El túnel siempre... O sea, el túnel te calibra el carro, te lo pone como Dios manda, y ya lo demás queda a discreción tuya. Si tú le metes un mapa de E85 y te pones a correr bomba de gasolina, bomba de E93, te vas a joder. Porque no va a correr igual, y viceversa. Para eso los túnel te programan la computadora de una manera. Porque si te la programan de esa manera, pues tú tienes que cumplir con todo lo que ese túnel ya hizo. ¿Me explico? Si tu mapa está corriendo a, qué sé yo, 23 libras de bus con gasolina de E85 de pompa, y estás corriendo inyectores de 1200cc, y estás corriendo... ¿Qué más te podría decir? Y obviamente con el resto de los cantos, bomba de gasolina, tal, 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 tal. Y de repente a ti te da la gana de... Qué sé yo, el inyector se te dañó, por decirte un ejemplo extremo. El inyector se te dañó, o se te dañó un inyector. No, mentira, se te dañaron todos los inyectores. Y a ti te da con cambiar los inyectores por uno un poco más bajito, o hasta uno más alto. No va a funcionar. O sea, sí va a funcionar, el carro va a correr y todo, pero no va a correr como es. Porque estás alterando para lo que se programó ya. ¿Me sigue? No estás echándole lo que la computadora piensa que se tiene que tener. Mira, esto es fácil. Esto es fácil. Si tú tienes... Les voy a dar un ejemplo de Kindergarten para que ustedes entiendan, porque a usted le gustan los ejemplos así. Si tú tienes un tornillo que la única copa que le funciona es una copa 10. No le metas una copa 12 porque no le va a funcionar. No, no creo que funcione. ¿No va a funcionar? No. ¿Queda bailando? Muy grande. Vamos, Jolie, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, ahora bien, si tú usas una copa, qué sé yo, una copa de estas que extraen el tornillo, de las que tú le metes a cantazo, sí, va a caer y va a entrar. Pero adivina qué. El tornillo lo vas a joder. Lo vas a poder sacar, pero lo perdiste. Tienes que conseguir un tornillo nuevo. Pues esta misma analogía es la que se aplica en los tuneos. Si tú tienes un carro que está tuneado para correr con gasolina E85 y tú le estás metiendo otro tipo de gasolina, no esperes que el mapa vaya a funcionar. Y normalmente los túneles te hacen a ti un mapa de full boost, medio boost y de crucial, de la calle. O sea, para correr, para diario, el de daily. Y si, de nuevo, no sé qué fue lo que pasó con el pana, obviamente el pana te va a dar la mejor versión de él. Pero si en realidad fue eso lo que pasó, que él estaba corriendo con el mapa que no era, y qué sé yo, pasó lo que pasó, problema de él. Tengo una pregunta, en verdad. Dime. Porque estabas diciendo, obviamente, que si el tuneo tiene, el stage está en un tuneo con una gasolina 93. ¿No le puedes poner 91 o 89? Porque puede explotar el motor. O sea, ¿va a romper el motor o no va a funcionar? No, 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 no. El motor no le va a pasar nada. ¿No? No. El carro no va a correr eficientemente. Ok, es eso. No va a correr bien. Va a correr, o sea, el carro va a correr, pero no va a correr, como se supone. No va a correr, como se supone. Me explico. Déjame, déjame, déjame. Pero el motor no rompe. Déjame, déjame explicarte a ti como le expliqué a la audiencia. Explicarte. No está mal que hagas preguntas. Cuando, por gasolina el carro no se va a explotar. Porque si fuera por eso, ¿cuántos motores no se hubiesen explotado allá afuera? Porque la gente los dejan que se vacíen hasta en ti. ¿Entiendes lo que te digo? Incluso. Ok, me corrijo. Lo que puede pasar es que puedes fundir la bomba de la gasolina. Porque si, por ejemplo, tú no tienes una bomba de gasolina que sea capaz de bregar o manejar o diseñada para gasolina para nitrometano, para E85. E85, no tienes flex. Aunque, by the way, hay muchos de los carros nuevos de hoy día. La bomba de gasolina normal es capaz de funcionar con gasolina de 85. La mayoría de los carros... Bueno, una gran parte, una gran mayoría de los carros nuevos de hoy día, las bombas de gasolina funcionan con E85. Lo que necesita es un flex fuel. Por ejemplo, tu Subaru, tú le metes un flex fuel kit, no tienes que cambiar bomba de gasolina. Puedes correr el gasolina de 85. Ok. Ok. ¿A dónde voy? A dónde voy es lo siguiente. El carro no se te va a joder. Independientemente de cuál sea el obstanaje de la gasolina. Tiene gasolina 93, 91, 89, regular o whatever. Pero los resultados no van a ser los mismos. O sea, el carro no va a correr como se supone. Bueno, definitivamente. Y si tú vas a guayar en la carretera y vas a guayar en gasolina de pompa, no hay brake. Papi, yo he visto un incremento de gasolina. O sea, a través de la gasolina, ya sea el carro turbo o el motor, de 100 caballos de diferencia. Nada más con gasolina buena. Gasolina M5, gasolina C85. ¿Cuál es la otra que usan mucho también? La C16, pero es cara. Que eso también lo hablé en un podcast con Chuko. Todo lo que yo estoy diciendo, lo estoy usando. O sea, lo estoy diciendo por mi propio conocimiento y en referencia a lo que ya los tuneadores han dicho. Esta información es 100% confirmada. Date la tarea de ver los podcasts que ya yo he grabado y ahí puedes confirmar esta data. Exacto. Sí, pero no es por la gasolina. La gasolina no va a hacer que el motor se explote ni nada. Yo pensé que sí, porque pensé que si estaba tú unido para 85 y le pones 91, le pasa algo, qué sé yo. Simplemente el cajón no va a coger como es. Ok. No, lo único. Carro va a correr mal. Y sí, yo sé que van a venir ustedes, los que se creen profesionales, que son los bichotes de la materia, quieren escribir. No, papi, porque lo que pasa es que los tanajes hacen esto, 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 esto. Y lo que pasa es que hay esto y esto y esto. Yo no he visto ningún motor explotarse porque, qué sé yo, corrió gasolina a 93 o 91 y el tuneo era otro. En todo caso, por ejemplo, la misma FuelTech se ajusta. O sea, ella se resetea. No se resetea, pero ella se ajusta según la gasolina que tú estés corriendo. Es todo. Bueno, en el mismo tema, hablando de eso, yo lo que pienso es, de todo lo que pasó, porque fueron dos pases, los vas a poner, fueron tres pases. Los dos pases que ganó la de esto y después el pase que dio la excusa, que ahora estamos más o menos diciendo que es más excusa que fact, de que se reseteó o lo que sea, porque eso es lo que nos dijo él. Pero es que el detalle es que eso es problema tuyo, no es excusa, es tu problema, porque cuando tú vas a guayar en la brea, no hay espacio para errores. Esa es la verdad. Si tú vas a guayar en la brea, no hay espacio para errores. ¿Me explico? Si tú corres con fulanito y fulanito, oh, by the way, fulanito es pana mío. Y llevo ya conociendo, conociéndolo desde hace tiempo, ya sé lo que tiene, ya sé todo lo que tiene, lo que tiene bueno, lo que tiene chaval, lo que, lo que, lo que, la ventaja que él tiene, la ventaja que no tiene. Tú teniendo ya ese conocimiento que eso es un plus, bien cabrón por encima. Y como quiera, estás fallando en lo más simple, que es no asegurarte de que tu carro esté bien 100%. Ah, yo sé, yo entiendo, cosas pasan. Sí, cosas pasan, como por ejemplo, que se te, yo te la puedo dar si, si es que se te desconectó una manga. Por ejemplo, hay un video bien, que se fue bien viral acá en el, en los Estados Unidos, donde sale este pana, un chamaquito que, no, no estoy muy seguro de dónde, si es de New York, mucha gente dicen que es de New York, mucha gente dicen que es de California. Pero este chamaquito tiene un Audi TT RS azul, bien famoso, bien popular por, por, por correr en la calle y llevarse mucho GTR, le ganó mucho GTR, le ganó a, hubo una apuesta bien famosa donde se apostaron como 50 mil dólares contra un, contra un Hellcat y le partió las nalgas al Hellcat, entre otra gente más. Corrió contra un gringo que tenía una, que tiene una Corvette, una C7, pero la tenía todo en turbo, la tenía con todos, con todos, con todos los diablos metidos por dentro. Y el pana perdió porque se le desconectó una manga, una, un coupler, un silicón de, de la, de la tubería de intercooler. ¿Qué pasa? El chamaco le dijo, porque apostaron chavos, corrieron por chavos, el chamaco le dijo, papi, tienes que pagarme. Y el chamaquito, ah, pero que es, ignorancia al fin. Y se topó con, con, con un pana ya mayor, una persona madura, hecha y derecha. Y el pana cogí y le dice a él, como que, ah, no, papi, tenemos que coger otra vez, este, all or nothing, tenemos que ponerlo todo o nada, este, o, o double down, yo creo que fue, dijo, vamos, vamos a estar doble. Eh, double or nothing, eso fue lo que dijo. Entonces el tipo le dijo, no, no, papi, a mí no, a mí sin cojones me tiene tu problema, a mí sin cojones me tiene lo que te pasó, dámelo chavo. Y el chamaquito se fue. Pero qué pasa, que no era tan lejos que tampoco iba a llegar, porque él tenía que parar en cualquier momento a reglar el, el silicón de, del, del intercooler. Cuando paró, el chamaquito empezó a hacer esto, empezó a grabarlo. Pero, ah, casi tú, casi esto, que el, el tipo le quitó el teléfono, se lo restrilló contra el piso y se lo esbarató, y le metió sus buenas galletas en su cara. Pácatá, pácatá, ese video se fue bien viral. Ya oye, ya. Ese video se fue bien viral. ¿Quieres apagarle los chavos? Eh, le dejé de dar seguimiento a esa situación. Pero cogí una pela. Eh, pero quedó en ridículo nacional. Ok, a lo que voy. Ese ejemplo es un ejemplo de que, aún siendo un fallo, técnico, perdón, técnico no, mecánico, un fallo mecánico, con todo y eso, papi, tú no te puedes, tú no te puedes escapar de las consecuencias. Y si, ¿verdad? Tu guagua falló, tu carro falló, porque el mapa se reseteó, papi, eso es problema tuyo, caballo. O sea, te vas a llevar, te vas a llevar la derrota como quieras. Porque perdiste por negligencia tuya, por no asegurarte que todo esté bien. Si tú vas a un ejemplo, tú vas a Maryland, a Bradenton, a Salinas, a Arecibo Motorsports. Si tú vas a cualquiera de estas pistas y tú vas a correr y estás en la clasificatoria. Pan, clasificaste. Chévere. Y esto es algo que yo he presenciado en la pista, cuando voy a la pista. Y esto, úselo, métaselo en su cabeza, por favor. Si tú no has estado en los pits, no has estado en el calentón de la pista, por favor, no hables. No comentes, idiotece. Los que sí han estado ahí, por favor, comenten aquí abajo, que yo sé que ustedes me van a dar la razón. Y el que corre también, el que es piloto y el que sabe esta pendeja. Cuando tú estás en la pista, cada pase que se da, y la guagua o el carro o lo que sea, regresa de nuevo a la carpa, a los pits, a chequear que todo esté bien y whatever. O sea, a dejar que se enfríe, perdón. Cuando tú la dejas enfriarse, ¿qué es lo que tú haces? Tú verificas que la guagua esté bien o el carro, tú verificas que no haya liqueo, tú verificas que la mezcla de la gasolina esté bien. Si tienes track support y el túnel está contigo, el túnel hace el data logging para chequear en qué fallaron, en qué no fallaron, a chequear el por qué o hacer mejora. Pues mira, ¿sabes qué? Vamos a meterle más libras en el Bernal para que el carro queme mejor, chequear la presión. O sea, lo que quiero decir es que si tú vas a guayar, cada pequeño detalle cuenta. Y está en ti. Papi, todo está en ti. Si tú te escrachas, es tu problema. No le eches la culpa a la computadora. La computadora es controlada por el hombre. No le eches la culpa que el carro se reseteó solo. El carro es controlado por el hombre. El carro no tiene mente propia. Y por eso es que la gente a veces me dice a mí, ah, que si tú, que si esto, baja el video, que me la montaron, que se la... No, mi amor. Tienes que entender que no todo lo que brilla es oro. Y las cosas son como son. Hay cosas que, lamentablemente, a veces uno se cree que uno se las sabe todas y eso me tocó a mí aprenderlo a las malas. Y hoy por hoy, te los prometo que yo no me creo que me las sé todas. Pero sí tengo un gran conocimiento. Y llevo muchos años haciendo esto. By the way, yo no empecé los otros días. Yo llevo muchos años en esta pendeja. Yo llevo desde un poquito antes del 2017. Obviamente, mis videos se empezaron a hacer un poquito virales ahora mismo. Pero yo llevo en el guayeteo ahí, en el feel, desde mucho antes del 2017. Hubieron muchas personas que, pues, salieron después de la pandemia. Porque la realidad es que en pandemia cualquier estúpido que se ponía a grabarse con su teléfono y una cámara, pues, se hacían famosos y se hacían gran jodienda. En verdad, en pandemia yo hice como 80.000 seguidores en TikTok. Es que yo lo sé. Y yo también hice lo mismo. Yo era el único que estaba hablando cosas de carro en TikTok en aquel entonces. Es una ridicule como eso. Pero a lo que voy es lo siguiente, pues, hermano, lamentablemente esta es la realidad. Pero hay que aceptar que si comparamos los números de los dos, el BMW está atrás. ¿Cuáles eran los números del BMW otra vez? 370 y 500. ¿Y la Mini Cooper? 280 y 300. ¿Y por qué tú crees y entiendes que el BMW está atrás? Porque tiene más power y no le gana. Bueno, y es cuando entra el peso también. ¿Cuál pesa más? ¿Cuál pesa menos? Definitivamente la Mini Cooper pesa menos. Ok. Bueno, hay que ver. ¿Qué año es la Mini Cooper? La Mini Cooper... Pero eso es bien, como te digo, verifícame a mí cuánto pesa la Mini Cooper, pero, como te digo, hay que ver porque el que sabe, sabe que, como dice en inglés, weight versus power, peso versus power, el peso siempre va a ganar. Por eso es que los civis viejos dominan bien cabrón, el que sea, porque incluso recientemente, yo sé que esto no te va a gustar, pero esto es la realidad. Ay, bendita. Y yo no le digo las cosas ni a él ni a nadie en otros podcast. Yo lo aprovecho a él y se lo digo aquí en el mismo podcast. Yo vi un video de un RCX de los míos que cogió y partió una GR de que lo que dio es... La GR tenía hambre y sueño lo que tenía. Yo no te creo. Papi, cogió el RCX. Eso es imposible. Y no era turboso, era buttons. Eso es imposible. No. Papi, le sacó la costra de los oídos a la GR. Hicieron como dos pull. Voy a ver si consigo el video y lo pongo aquí, pero hizo eso. De acuerdo con la GR, ¿no te acuerdas? ¡Negra! ¡Negra! ¿No serás tú? No, no creo. ¿No habrás sido tú? No creo. Yo no sé. Yo vi un sticker que decía Beatri Power. No, eso está yo. Eso no era yo. Y el tipo de la GR tenía el favorito de la TV. Tienes pelos rojo y violeta. ¿De casualidad? No sé. No sé. Yo no corrí con un RCX. Yo corrí con un SI K24. ¿Un SI? No, pero el RCX le dio papi. O sea, se fueron al Tommy Dame. Creo que arrancaron en tercera. Pero la GR es tres cilindros. Pero la GR es tres cilindros. No importa. Es tres cilindros. No importa. Le lleva 100 caballos de fuerza por encima. Y hace 100 caballos por cilindro. Sin embargo, el RCX hace ¿qué? 75. ¿Qué? 75. Como... Pero el RCX que obligó a tener a todos los cantos. Tiene hasta el dedo metido. No. Lo que tenía eran los... No puede estar de fábrica. No, lo que tenía eran buttons. Esos carros lo que hacen con los cantos. Con tuberías, tuberías, header, intake. No, en la vida. ¿Qué va a ser? El K24 hace 220 con un buen clima. O sea, con poca humedad y un buen tuneo. Imagínate un K24... Bueno, aunque la diferencia entre el K24 y el K20 es el torque. Esa es la realidad. Pero papi, estos carros lo que hacen son como 220, 215. Con buttons. Con buttons. Con buttons. Este, intake más grande. O sea, un intake que se aleja un poquito del engine bay. Aunque eso es un mito. Ya lo hemos hablado en otros episodios. Pero... Pero cuando está haciendo la GR a la goma. ¿Esa GR está fábrica obligado? No sé. No sé si estaba de fábrica porque el video fue... Sonaba. El video lo subió. Hermano, es que un K24 y un K20 va a sonar más duro que una GR. No, definitivamente. Esa es la verdad. O sea... Yo sé que las negras, todas las negras que yo conozco, todas están de fábrica. Todita. No se ha charlatán. Yo conozco a todos. ¿Qué entonces crees? ¿Que las GR nada más están aquí y en Puerto Rico? Están de fábrica. No está de fábrica nada. Le partieron las nalgas. Son como 250 la goma. Le partieron las nalgas. Papi, no está mal. Que pierdan. Eso no pasa nada. Cuando yo vaya a Puerto Rico, no los quiero a dar lado mío porque los voy a partir a todos. Pero tú no dijiste que la tuya está de fábrica. A mí está de fábrica. Ah, pues te van a partir igual. No, no me van a partir. Tienes que modificarla. Bueno, ¿qué yo acabé de decir en el episodio? Que cuando tú vayas a Guayala en la brea, tú tienes que asegurarte de que estés ready. Pero yo me voy a asegurar de que vas a correr con alguien. Ah, pues tú vas a coger tus carreras. Yo cojo mis carreras. Ok. ¿Eso vas a correr contra un Camry del 2005? Contra un Técnica de esos... Y cuidado. Y al au. Y cuidado. Bueno, si es un B6, puede ser que me dé la carrera. No, oye. ¿Qué pasa? Yo he visto single cam que... Single cam, tú es nitroso. Medio es común y que corren. Ah, pero pues... Es un problema tuyo. Le meto un nitro yo a la GR. Sacho, sal... Explota. Explota, sí. Sacho, saca el B3 Power por otro lado. Ya, tre... Mira, pero... Pero yo sí siento que la BM está bien mierda. Pesa 2.500, 2.700. Acabo de buscarlo. La Mini Cooper. La Mini Cooper. La Mini Cooper. Sí, y el BM pesa 3.500 libras. 3.500, 3.600. Pues iba a decir una locera. Sí, 300 libras va a ser la diferencia. Tú eres loco, ¿no? ¿Cuánto tuviste que pesa la Mini Cooper? 2.500, 2.700. ¿Estás seguro? Sí. Pero buscaste... 2.012. Es 2.012. ¿Buscaste la versión de la Mini Cooper que él tiene? La Mini Cooper S. ¿La S? 2.012. ¿2.012? 2.012. Ok. Sí, porque... Sí, sí, mira. Ya, lo pesa bien poquito. 2.500 a 2.700 es un bien poco. Papi, pues le lleva de ventaja a 1.000 libras, caballo. 1.000 libras son 1.000 libras. Casi el mismo caballaje. Y con... Papi, no, papi, no hay break. ¿Cuándo es? Pero sí... Pero perdió la Mini Cooper. Ganó la Mini Cooper. Oh, ganó. ¿Y a quién fue que le dio el problema de la gasolina? Le dio el problema de la gasolina a la Mini Cooper, pero de tres pasos. Solamente perdió una vez la Mini Cooper. Ok. Eso es lo que te estoy diciendo. Pues a lo mejor puso el mapa que no ven. Eso es todo. Pues la BMW está bien mierda. No, papi, que pesa casi 1.000 libras por encima. ¿Cuánto pesa la BMW? ¿3.500? De 3.500... No es la BMW, es el BMW. Ah, ¿cómo que la BMW? No, 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 no. Es la BMW. Es una guagua. Es una BMW. ¿Y tú no dices un BMW? Un BMW. Es un BMW, es un carro. Ya lo estás sexualizando los carros. ¿Tú estás sexualizando los carros? ¿Yo no? ¿Tú estás diciéndole mujer? ¿Tú estás diciendo que es un hombre? Una, una, lenguaje inclusivo. Es un yeye. Mira, pero no, pesa 3.500, de 3.500 a 3.600 libras. No podemos decir que es mierda porque solamente pesa... Es que pesa más, es que pesa más. ¿1.000 libras da más? ¡Casi nada! ¿Casi nada? 1.000 libras por 1.000 libras. Claro. Pero tiene 100 caballos más. Eso como... Y 200 de torque más. No importa. No balancea. No importa porque cuando un carro tiene más torque, es bien alto en torque, las probabilidades de que el show quede en alta son bien altas. Pero tiene más horsepower o no importa. ¿Cuánto tiene el del BMW? El del BMW tiene 3.70. ¿3.70 y la Mini Cooper? 2.80. 2.80. ¿Cuánto es la matemática de eso? Espera, espera, espera. No, no, no. ¿80 caballos de fuerza de diferencia? Déjame reconfirmar la... Sí, dijiste 3.70 el del BMW, menos 2.80. 90 caballos de fuerza de diferencia. Claro. ¿En serio que 90 caballos de diferencia... Claro. ...equivale a lo mismo que 1.000 libras? No, papi, estás el carete. No, papi. Pero el de la BMW estaba más flaquito. Eso que es ahí como 50 libras menos. Con todo y eso. Ni las 50 libras lo salvaba a él. No, papi, no hay break. No hay break. Yo siento... No hay break. Yo siento... La CVM, para que tengas una idea... Perdón, la Mini Cooper pesa lo que pesa una EG. Para que tengas una idea. Lo que pesa una EG, full interior. Full interior. Full interior con un... Pueblo desde esta perspectiva. La Mini Cooper pesa lo que pesaría una EG. Una EG hatchback con un K24 turboso. Tirando casi 300 caballos. Pero es lo mismo que hablamos ahorita. Entonces, el problema también es el de la BMW. O sea... Sí, el problema. Si quisiste correr... Oye... Y te partieron... Y no puedes decir que pesa jamás... Que esto y lo otro... Es que ese es el de... Lo que pasa es que hay mucha ignorancia en la fiebre. Y muchas personas piensan... Como tú... ¿Qué? ¿Cómo que yo? ¿Cómo que...? Piensan que... El caballaje lo es todo. Y no. Se equivocan. Porque tú crees que... Es más, incluso... El peso es tan importante... O sea, es tan importante como quitarle... Como meterle peso a un carro. ¿Me explico? Hay carros que chouquean... Porque no tienen peso... Ya sean front wheel drive o rear wheel drive... Que se van en el aire. Que se van en el aire. Mondan en el aire. Pero también chouquean porque son muy pesados. O sea, tú tienes que hacer un balance perfecto. ¿Qué pasa? El BMW... No tiene ningún balance perfecto. ¡Pesa con cojones! ¡Un barco! Y también hace diferencia de que la minicupper es delantera y la BMW es trasera. ¿Esa minicupper es delantera? ¿No es all wheel drive? No es all wheel drive. ¿Es delantera? Es delantera. O sea, no hace mucho la diferencia. Pero... No creo que sea un factor importante en todo esto. Porque hay muchos factores. Está el peso. Estaban corriendo desde el boquete o roleado. Roleado. Ah, pues no importa. ¿No importa? No. Aunque sea de segunda. No. ¿Que estén que separados? No. ¿Que chillen goma? Es que no entiendo por qué tendrían que chillar goma. Bueno, porque... Porque los dos no producen un caballaje de que... Alguna cosa ridícula. ¿Para chillar goma? No creo. Eso que... Es más, la conversación está más si está en el boquete. O sea, el factor... El factor de la transmisión, sí. Ahora bien. Aquí el problema es... Chófer. Pues el dueño. No tanto el chófer. Es el dueño. Es el dueño, pues... ¿Pero lo mismo? Escogió... No. Porque... El chófer vendría siendo que él no sepa guiar el carro. Él tal vez supo guiar el carro, pero... No es un match. No es un match para él. Él tiene... Un match de un BMW de ese calibre. El problema es que él pensó que era un match. Pues ahí viene donde te dije la ignorancia. Las personas piensan que el power lo es todo y el power no lo es todo. También tú tienes... Hay un balance perfecto. Mano. O los cilindros también. Incluso muchas personas ignoran el ratio del diferencial. Mucha gente ni siquiera le prestan atención a eso. Cómo tú estableces los cambios. En el caso del BMW, pues no creo que haya muchas opciones. Ni tampoco para el Mini Cooper. Pero estoy generalizando. Hay problemas... Hay muchos problemas cuando... Por ejemplo, ignoran lo que es la suspensión. La suspensión es algo sumamente importante. Yo lo hablé con Chuko ya. También es sumamente importante... Mano. Las gomas. Las gomas. Papi, tú no vas a coger con gomas lambillas. O gomas chipichaping de estas. Dale, sigue. La chinchampú esta. Este... También, mano... Es un factor bien importante de que tú, mano... Tú vayas a correr contra... Supongamos que con una civil viejita. Con el interior todo estripeado. Papi, eso es mucho... Eso hace bastante la diferencia. ¿Cómo 1500 libras un civil así? No. No, papi, ni para tanto. Yo le pongo como... ¿Un 2000? De 100 a 300 libras. Menos. Menos. Sí, porque estamos hablando que probablemente una butaca pesa como... Como la butaca del pasajero te va a pesar como unas 25 libras. ¿25 nada más? Yo pienso que pesan más. No, como 25 libras. ¿Como 50 libras yo digo? No. Probablemente. De 25 a 50. De 25 a 50. Los asientos de atrás también. Eso no pesa si no pesa. Pues ponle un más o menos por ahí mismo. Los paneles. Los paneles de las puertas. Si tiene Power Window. El motor de Power Window. Y toda esa mierda. O sea, para los civis que... Por ejemplo, los IK. Los que son... Son todo plástico. RX. Que hay unos que vinieron Power Window. Quitarle todo eso. Ponlos en una pesa. Más o menos vas a tener más o menos por ahí. Eso es un factor bien importante del peso. Hermano, tú jamás. Y esto yo lo aprendí a la mala. Yo antes tenía un 350Z. Que lo tenía, ¿verdad? Con dos o tres cantitos. Y tenía buenos números. Unos 300 y pico por ahí. Más o menos. Y yo siempre me lo he intentado apuntar con el pana mío. Que tiene un RCX tipo S. Lo hizo K24. Ajá. K24, así. Tenía que si... Tubería normal. Tubería normal. Intake. Y una hondata. Un tuneo de hondata. Le sacaron como 2.15. Y porque las temperaturas ese día había mucha humedad. Y pues no se pudo hacer mucho. Y corría... Y cada vez que corría con él, papi... Sí, me quedaba pegado con él. Segunda, tercera... Ok, el torque ahí en los... Pero ya en alta, no, papi, se me iba. ¿En verdad? Claro. En alta. Nacho, no. Número uno, los cambios son más largos. Y ahí es cuando entra el factor diferencial. Y eso mucha gente no ignoran. También otra cosa. Si tú sales del boquete y tú dices diferencial no es de las dos. No es LSD o no está soldado. No está soldado. Que para muchas personas, pues muchas personas los soldan. Otras personas, pues... Le meten un LSD. Que es el famoso posi. Que cuando sale de las dos... Eso es otro problema también. Porque el carro no va a agarrar bien como Dios manda. Este... Ese problema lo tienen mucho los Hellcat. Con... Con el Traction Control. Ok. Tienen un montón de problemas con esa mierda. Y por eso es que los Hellcat son malísimos. Para drag. A pesar de que pesan y whatever. Pero eso es otra conversación. Sí, en total no sirven como quieran. Pero... Esos factores son bien importantes cuando tú ignoras el hecho de que un carro pesa más que el otro. Y cuando es mil libras de diferencia, no, papi, no hay break. No hay break. Así que tú, pana mío. El BM. Compraste el carro que no era. A veces uno tiene que escoger las batallas de uno. Y creo que esta no es una batalla que te conviene a ti. Así que... Bueno, ya corrió. Ya no hay break. Bueno, papi, pues qué te digo. No pierdas una amistad por un carro, en verdad. Acho, en verdad que no. Y en verdad son súper a fuego los dos. No pierdas... Yo competí con los dos. Sí, no pierdas una amistad por un carro porque al final del día los dos carros son unas mierdas. Acho, pero no te tiré... No, pero papi, pero imagínate. Acho, tienes que escoger uno por lo menos. ¿Cuál cogería? Acho, ninguno. ¿En verdad? ¿Son mierdas los dos? En mi opinión. Ok, yo llevo una minicupper a la pista. Ajá. A correr. En Fars or Nothing una minicupper que tiró ciento y pico. Metió millas, pero ok. ¿Y qué pasa? Hay carros de fábrica que tiran ese millaje. Sí, pero ¿gastas cuánto? Cien mil, setenta mil pesos. Una minicupper, ¿cuánto te cuesta? ¿Quién quiere tener una minicupper? Esa es la pregunta. Comenta. Voy a hacer una encuesta. Voy a hacer una encuesta. ¿Prefiere una minicupper o un 335? No, voy a preguntar. La encuesta va a ser la siguiente. La encuesta va a ser ¿quién quisiera tener una minicupper? Esa es la pregunta. Esa es la encuesta que va a estar corriendo ahora mismito. La encuesta va a ser ¿quién quiere tener una minicupper? ¿Le vas a dar? ¿Yo? ¿Yo sí? ¿Yo no? Minicupper ese, va para la Sport, la buena. Independientemente de lo que sea. Independientemente. En verdad que... Oye, y hay gente... Tengo un pana que tiene una minicupper y son chéveres y todo. Y, by the way, si tú me preguntas a mí, yo he dicho ya en otros episodios que yo tengo un espacio para cada carro y le den un espacio reservado a las minicupper, pero no a cualquiera. No. Las viejas. ¿Las viejas? Las bien, bien, bien viejas. En verdad. Pero eso está malito. Papi, en Europa hay una que le hicieron, creo que fue B-18. ¿En serio? Hay una que le hicieron B-18 y hay otra que le hicieron C-series. ¡Diablo, papi! En verdad. Eso es un cohete, caballo. Se la ha hecho quien sea. Incluso en Hunigan salió una de ellas, azul. Eso corre con cojones. ¿Vienen minicupper o will drive? No estoy seguro, creo que sí. ¿Tú crees? Tiene que haber. Creo que las que son mini plus, las que son chiquitas pero un poquito más grandes, que pasan a ser como una hatchback. Yo creo que esas vienen... ¿Por qué will drive? Y el interior de una minicupper, qué cosa horrible, maldita sea la madre. No tengo que dar, son feas con... Hermano, tienen un fucking, un ojo así. Un reloj de repente. Un ojo así, loco, loco. ¿Que tú te crees que de ahí va a salir el de Marvel, el Doctor Strange, haciendo así? Haciendo... Es verdad, está en porquería. ¿Qué, qué? Y los cambios bien abajo. Ay, no, eso es horrible. Con el palo bien largo. La putaca bien tecata. Ay, no. No, es verdad. Ay, entonces, las revoluciones están en el medio. No están ni aquí. Tú no sabes dónde están las revoluciones, si en el reloj o en el dash. Ah, no, una cosa fea, de verdad. No, fea, fea. Y la minicupper de por sí es fea. Comenta. De por sí la minicupper es fea. Pero hay una cura. Ese BM, ese BM, yo le digo los tirapeos, esos BM. En el video, cuando los ponga, la gente lo va a ver. Espera, espera. Y by the way, yo no he visto el video. Yo no he visto el video. Quiero dejar eso claro. Yo no he visto el video. Yo estoy aquí opinando a través de lo que Jolie me está diciendo aquí. Y de nuevo, yo soy bien parcial. Soy bien objetivo. Y yo no me inclino ni para un lado ni para el otro. Yo siempre estoy en el medio de la balanza. El BM, una mierda. El BM, ¿qué te digo? Me decepcionó. Yo pensaría que le iba a ganar. Es que no es un match para él. No es un match para él. Él estaba corriendo con la persona equivocada en el lugar equivocado a la hora equivocada. El carro no está mal. Lo que está mal es el dueño. El dueño con su toma de decisiones. O sea, que existen personas que le hacen modificaciones estúpidamente innecesarias a los carros. ¿Cómo qué? Dime una. Para ver si se identifican. Pues, hermano, el camber. El camber. Eso es lo más pendejo que existe. Eso no hace nada, ¿verdad? El mismo boceteo. El boceteo eso es estúpido. Ah, sí. Ahí estoy súper mega de acuerdo contigo. Y anyway, yo voy allá con ustedes los del boceteo. Y me metieron a un conference y me metieron a un treeline. Me empezaron a llamar a un montón de gente. Tirarme a un montón de gente. Que si no eres grato. Que si esto. Ay, voy a ser empalcarado. Pero son cosas. Son modificaciones que son innecesarias. Está chévere. Mira, oye. Esto viene desde los 90. Desde los 80. Que desde la cultura de Japón le ponen sus bocinitas Kenwood. Acá las Payoneer y toda esa vuelta. Que eso pues, los de las viejas escuelas saben de lo que yo estoy hablando. Le apuntaban todas esas, ¿verdad? Sus musiquitas. 6x9. Las puertas. Este, unas 8 pulgadas atrás. Pero donde van. En sus respectivos espacios. Le metían un cajoncito. Un bajo en el baúl. Oye. Eso no está mal. No está chévere. Sí. Pero hermano. Romper paneles. Los de atrás y los del frente. Mira, yo una vez me monté un carro que. Papi. Yo no sé ni cómo carajo montaban el lijo. Yo creo que montaban el lijo por el baúl. Porque los paneles de las puertas de atrás eran tan mierda. Que el de esto chocaba. El panel chocaba con el calcín del nene. Pues déjame preguntarte algo. No, es algo. En verdad, en verdad. Sin seguir dándole tanta cuerda al asunto. Porque ya esto es un tema que a mí me aburre todo el boceteo. Este. En verdad. Que es una de las cosas que son innecesarias. Esa es la última pregunta de eso. Y ya. Dímelo. Sobre esto estás diciendo que el deporte. No es un deporte. El deporte del boceteo. No es un deporte. Está malo. No es un deporte. No es un deporte. No es un deporte. Yo quiero saber cuándo fue la última. Pero ellos hacen competencias. Pero yo. Pero escúchame. Yo quiero saber. Hay trofeos. Yo quiero saber cuándo fue el último panamericano de. De boceteo. O la gente de las totales. O JDM versus Domestic. O Front Wheel Drive contra The World. A mí me dicen que los jueces. Cuando van a ver quién gana. Terminan ahí sin timpano. Sí. El mismo juez que vio mi carro. Y dijo que era un camry. Ok. Sobre el deporte del boceteo. No. Maluco. No se le puede dar tanta importancia. Seguimos. Dime. ¿Qué otra pregunta hay? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué más hay que abundar sobre este bochinche? Bueno. Vamos. Quiero dar un disclaimer. Como te dije ahorita. Los dos son súper a fuego. He jangueado con los dos. Corrí con los dos. Salí partido las dos veces. Pues eso es otro tema. ¿Ellos te partieron a ti? Sí. Sí. ¿Y en la V3? En la V3. Entonces. Mira. Pero ellos con las Mini Cooper o con el BMW. La del pana del BMW estaba stage 3. Y la del azul pues ya tú sabes. Ok. So que no. Y todavía tú pones en duda que un Acura RCX pueda partir a tu beba. Hay break. Hay break. Ese video yo lo quiero ver. Es más incluso yo te he hecho un RCX con los botoncitos, esa vuelta hecha. Hecho, perdón. No lo digas. No lo digas. Contra el Zubi. Ah. Y te lo digo porque ya está comprobado. Yo. Pero yo puse un video el otro día. Yo lo comprobé con mis propios ojos. Yo. Y yo. Yo también. Casey. ¿Qué pasó? Cuéntame. El Zubi partió contra el piso al RCX. Y hay un video en mis redes de eso. Vamos. Vamos a ver ese video. Vamos a buscarlo. Tú lo búscalo. Ahí está. Está en tu Instagram, ¿verdad? Está en mi Instagram. Vamos a buscar. El Jolly Rancher. Una pela asquerosa. Ahí me estás diciendo a mí. Que es un RCX. ¿Cuál de todos los videos? Estoy aquí en tu perfil. Eh, acho. Ve dando. Dale a los videos y ve bajando. Vas a ver el video rápido del pase. Es que no. Lo que veo es tu cara nada más. Es la foto. Por eso. Entra a los videos y dale para abajo. Ok. Y cuando empiecen los videos vas a ver los pases. Y vas a saber. Pero no me dejo yo ir por la portada, ¿verdad? No, por eso. Tienes que entrar a los videos. Entra a los videos. No está tan lejos. No está tan lejos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque mira, ese es el problema. Que esta gente de los honderos quieren frontear. Pero para que ganen, tienen que meterle todos los cantos. Tienen que meterle intake, tubería, header, el manifold. Tienen que ponerle trotel de 70. Tienen que ponerlo en data. Ok, 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 ok. Espérate. Déjame pararte el caballito a ti ahí. Qué perla. Este no es tu Subaru, loco. Esta no es tu generación. Esto es un Buckeye. Pero como quiera. No, ningún como quiera. ¿Por qué? Ese cajo pesa muchísimo menos. Esto sí. Recuerda lo que hablamos de los match. Esto sí es un buen match. Es un match. Claro. Pero es un Buckeye o eso es un Hawkeye. Ninguna de las anteriores. Es un Buckeye. Es un Buckeye. El Buckeye no es el foco más grande. El Hawkeye. No, no, no. Ese se le llama el Blim Eye. Algo así. Anyway. Ese es. Ok. Básicamente, ese es el Buckeye. Y ese es el STI. Con un frente distinto. Y ese es el STI. No importa. Yo creo que ese año no vino STI. A los Estados Unidos. Nada más vinieron WRX. Pero es la misma mierda. Es la misma mierda. Es la misma mierda. Claro. Los únicos STI que cambiaron. Fueron los de tu generación. Que el STI es 2.5. Y el WRX es 2.0. Los de esta generación. Lo que cambia es el turbo. El turbo y el intercooler. El que tiene una mierda y te intercooler. Y un turbo mierda. Pero tuviste la evidencia. Pero eso es un buen match. Pues estaba buena clase. Y otra cosa, otra cosa. By the way. By the way. Ajá. Ese Subaru le lleva ventaja en caballaje. El RCX, bueno, según mi percepción o lo que pueda percibir, es aspirado. Sí, es aspirado. En teoría, el Subaru pesa más o menos lo mismo. Y el Subaru tiene más cosas hechas. Ahora bien. Ahí es donde entra lo que hablamos. Que si tú vas a ir a la guerra, tú tienes que ir preparado. Claro. ¿Verdad que sí? Sí. Pero esto es un buen match. Ahí yo te puedo decir, ok, ese Subaru se la dio. ¿Pero qué pasa? Yo estoy hablando de tu Subaru. Sí, pero si yo le pongo los mismos cantos que tú le quieres poner al RCX. Es que no va a funcionar. Lo parto por la mitad. No va a funcionar porque tu carro pesa el doble de lo que pesa este Subaru. ¿El doble? Bueno, por lo menos unas 500 libras tú dices. No, yo creo que está mal. Déjame chequear, yo te voy a decir la hora. Imposible. Es que tú no puedes comprar una cosa con la otra. Está bien, pero tú estás hablando del RCX. Tú me dijiste, te he hecho un RCX a tu SUV. Al tuyo. Al mismo. No a este, porque tú me estás fronteando ahí con un SUV que no es el mismo que el tuyo. Tú me dices, pero si nos vamos a stock versus stock. Te gana el RCX. Tú eres loco. Imposible. ¿Lo he visto? No, no. Lo he visto. Lo he visto. Voy a buscarte aquí. ¿Cuánto pesa? Mira, la gente que esté rondeando. ¿Qué año de 2015 es el tuyo? Sí. La gente que esté rondeando por el área de Central Florida. ¿Yo tengo a alguien? Ven, pero tengo que tunear primero. ¡Ah! ¿Pero entonces no es stock? ¿Ah? ¿Entonces no sería stock? Acuérdate que yo tengo que tunear porque no quiero romper. Ah, ya. Ah, pues tengo que... Ok, tengo otro que sí te puede dar un bad match que va a estar igualito que tú. Con downpipe, con turbo, con... ¿RCX? Sí. Turbo. Pero eso no vale. ¿Por qué? Tiene que ser de fábrica. Ah, pirado. Eso no viene de turbo de fábrica. Ah, ok. Qué chévere. Oh, tiene que ser... Está bien. Y tu carro no viene con el downpipe y con todos los cantos que tú le has hecho de fábrica. Pero un turbo, ponerle un turbo, eso ya es un 5 mil pesos en kit. No, nada que ver. Un turbito de... By the way, promo gratis. Este, de esos de eBay. No, sí, pero funciona. Para estos carros sí funciona. Se van como 2 mil pesos. Para el lado caliente y el lado freyón. Pero tenemos que poner las circunstancias de las que vimos el video. ¿Tienes miedo? El RCX en el video estaba en él. Aspirado. O sea, que si tú me quieres echar a correr con un RCX, tiene que ser aspirado. Mira, el carro tuyo pesa 3.500 libras. 3.500. Pesa lo mismo que pesa el BM. El BM, ajá. Está bien pesado. Entonces, vamos a buscar un RCX. Acura RCX. Y empezar a estripearlo. Chacho, 2.700 libras apenas. Lo mismo que, el mismo, el mismo match que el de la, el, el, el de la Mini Cooper. Sí, sí, sí. Te lo estoy diciendo. El RCX es aspirado. Están nadando en la, en aguas profundas. No, no, no. Si quieren correr conmigo, tienen que ser aspirados. Es más, incluso, yo tengo un pana mío, un shout out a ti, el de DC5 Creations. Él tiene uno de calle, uno amarillito, que él lo usa para la, bueno, lo está haciendo, es front wheel drive, pero lo va a hacer off wheel drive. O yo tengo otro pana, tengo, tengo muchos amigos. Dame tú ni el primero. ¿Va a ver chavos de por medio? ¿Ah? ¿Va a ver chavos de por medio? Yo, yo voy a hacer un side bet. Por eso te pregunto si hay chavos de por medio. Yo le, yo le voy al RCX todos los días de mi vida. ¿Pero qué tiene RCX? Mírate tú. Tú tienes que ir ready para la guerra. No, no, no. Pues así no. Eso sí. Ese olvida de tú. No va a haber, no va a haber, no va a haber botellas de nitro. Sí, esas van a ser las condiciones, que no hayan botellas de nitro y cositas así. Pero eso no tiene que ser reciente, puede ser en un futuro, ¿verdad? Y se cuadra. Cuando tú estés listo, yo estoy listo hace tiempo. Y si no te sorprendo, y el que te mira con el RCX soy yo. ¿Tú dices? Que vaya, güey. Estoy pensando, estoy pensando. ¿En verdad? A mí me encanta ese carro. ¿Que lo vas a comprar? Fue, fue, fue el carro, fue el carro que tuve y nunca pude disfrutar. Lo tuve, lo tuve. Eche, que me vas a hacer gastar chavos. No. Mira, esto es fácil. Voy a querer montar, porque lo vas a montar. Mira, esto es fácil. Te voy a decir, te voy a decir. Yo voy a comprar, yo voy a comprar un base. Le voy a meter un K24. Un K24 de un TCX. Si consigo uno, si no consigo el de TCX, pues compro uno cualquiera y le meto los palos de TCX. Y va a meterle palos, va a meterle piedras, de cristones. No. De TCX, OEM. Va a ponerle tubos. Le voy a meterle, le voy a ponerle el Candy Green, de LSI, el RBC, que eso ayuda un montón. Pero, de nuevo, siguen siendo piezas OEM. Siguen siendo piezas de fábrica. Sino que funcionan. Las mías son de fábrica de aftermarket. Sí, claro. ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo. Pero tienes que darme chance a que me compre el RZX. No, no, no. Por eso. Y a lo que yo también monto lo que yo voy a montar. Ay, papá. No, es que yo... Es más, incluso... Y yo voy a meter el Full Bolt Stone nada más. Cuando termine el Toyota. Ah, pero ahí ya sabes. Ellos no saben, ¿verdad? Ellos no saben todavía. Es que ese episodio viene ya después. Ahí yo no me atrevo. Eso, en conclusión, el del BM salió pa'l tío. El del BM salió pa'l tío y se la quiso apuntar como en la última... El primer video que hicimos, se la quiso apuntar y... Oh, pues él fue el villano de todo esto. Sí, fue el villano. Sí, el virao que... El viradito. Porque tenía a Mini Cooper, se viró, se fue pa' la BM, que es casi lo mismo, ¿verdad? El BM y Mini Cooper están aliados. Intercambian muchas cosas. Exacto. No, espérate, yo creo que... Sí, sí, sí. Yo creo que el CBM es el que hace motores para Mini Cooper. Yo sé, alguito. Entonces, se quiso virar, pensó que como iba a tener dos cilindros por encima y más caballaje y lo iba a ganar, pues no fue el resultado. Vámonos pa'l carajo. Nada, ahí tienen este contenido, un bochinchito aquí y Laki hablando mierda con Yoli un ratito. Nada, Corillo. Este... Oh, tengo un anuncio bien importante que obviamente no puedo dejar pasar por alto. Deme un segundito, le busco el anuncio rapidito. Ok. Quiero... Corillo. Quiero invitarlos a Summer The Show el 14 de julio de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Va a estarle aconteciendo este car show en Puerto Rico, en Ponce, Puerto Rico, en el polideportivo de los CAO en Ponce. 20 dólares la entrada. Eso incluye el chofer y el carro. Pero cada persona que entre contigo son 10 dólares y cuenta como entrada general. No te lo puedes perder. El car show más caliente del verano. Así que los invito, Corillo, a que le lleguen. Para más información, contacten a Lesuel Muñoz al 787-421-0149. O pueden contactar a Ángel Rosado al 787-901-4306. Yoli, redes sociales. Uy, Yoli PR en YouTube, Yoli PR en Instagram. Y no se pierdan, estoy montando el subi. Ajá. Ponte ready. Estoy grabando todo lo que haga el subi y lo estoy grabando en mi YouTube, Yoli PR. Estamos activos. A mí me pueden seguir como Moza 350. Si ustedes quieren ver a algún pana mío o a mí, partiéndolo a él al subi ese, eso no va a pasar. Déjalo saber en los comentarios. Recuerden, yo soy Moza 350. Háganme en caso, yo sé lo que les digo. Chao.